¡Milia Hernández! ¡Milia Hernández en consiguiente! ¡En domingo 16, de sobredoso de la noche! ¡En el Santander Performing Arts Center! ¡Volviendo a la visita, consulta con www.milia.com! ¡Volviendo a la visita del producto! ¡Volviendo a la visita de la visita de Reading! ¡En Monchi Fruit Market de Allentown! ¡En Perata View Distributor! ¡En Filadelfia! ¡Y en la boletería del Santander Arena! Amigos, les habla Ricky Ricardo para Mike Piazza Volkswagen. Tráiganlo, remolquelo, arrastralo, pero traiga su carro usado a Mike Piazza Volkswagen. Estamos pagando los precios, los precios, los carros usados, el mismo. Tráiganlo, remolquelo, a Mike Piazza Volkswagen de Langhorne. Los despedidos tienen la selección número uno de Volkswagen, Duelos y Oshado. Sí, señor, traiga su carro usado a Mike Piazza Volkswagen de Langhorne. Sí, señor, Mike Piazza Volkswagen. El segundo interés de la selección número uno de Volkswagen, Duelos y Oshado.